¿Qué tienes que cuando no estás? Parece que falta un pedazo de mí Que sientes que cuando yo estoy Pareces tenerme muy dentro de ti ¿Qué hago si cuando tú estás La sangre me bulle, tú lo notarás? Se me pone muy corto el aliento Y tus besos me saben a cielo Es muy lindo el amor que me das Se me pone muy corto el aliento Y tus besos me saben a cielo Es muy lindo el amor que me das Ay amor, ay amor Mi pedazo de cielo Ay amor, ay amor Yo siento que te quiero No, 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 no No, 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 no Mичесas y, por hacer Y tus besos me dan Me he enseñado No, 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 no ¡Suscríbete! Tú tienes un algo de mí, en tu risa franca y en tu sencillez Y yo tengo un poquito de ti, ya me has contagiado hasta tu timidez Es mía tu forma de amar, son míos tus defectos, es mío tu mirar Y mi amor la amarre a la cometa, que vuela con la furia del viento En el cielo de tu intimidad Y mi amor la amarre a la cometa, que vuela con la furia del viento Y en el cielo de tu intimidad Ay amor, ay amor, mi pedazo de cielo Ay amor, ay amor, yo siento que te quiero Hermano Ponchocote Jr. y Carmiña, amor eterno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!